Dicen que soy presa porque me he visto elegante Porque ando en carros del año y uso ropa con diamantes No saben lo que ha costado llegar hasta donde he llegado Pues la vida me ha enseñado a no ser nada dejado Ay, mi pa' los altos, el pueblito que más quiero En Guerrero y el Estado me conocen como Alfredo De los hermanos hurtados, somos gente de alto mando Y a la gente que nos cuida siempre tendrá mi respaldo Y aquí estoy, al millón Con mi hermano formamos un imperio Ya llegó el cero dos Habrán pasos que va llegando el patrón Vi las comunicación Cuando toca fiesta con banda nos enfiestamos Pero cuando hay trabajo, pie pendiente con los radios de punta El imperio ha comenzado Y aquí estoy, al millón Con mi hermano formamos un imperio Ya llegó el cero dos Habrán pasos que va llegando el patrón Sobrecita con discreción Y aquí estoy, al millón Y aquí estoy, al millón